Hola, muy buenas tardes. Efectivamente estamos acá en la sala de espera del Aeropuerto Internacional del Salvador, en donde hemos podido constatar que cientos de salvadoreños han llegado para pasar estas fiestas de fin de año junto a sus familiares. Vamos a escuchar los detalles en la siguiente nota. Son decenas de salvadoreños que en esta época dejan al descubierto sus sentimientos, en especial alegría. Y un lugar donde se puede haber exactitudes en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Desde muy temprano arriban vuelos de todas partes del mundo y traen consigo a miles de compatriotas que vienen unos días a disfrutar con sus familiares. Es una fecha especial, 31, pasar con la familia, es algo diferente a nuestro país, la cultura de allá que aquí. Aquí es más alegre, no sé, me gusta venir para el 31. ¿Desde hace cuánto usted está en otro país? Ya 25 años. Sí, venimos con la familia. Pues aquí contenta y triste a la vez porque dejé a mis gentes allá. Pero vengo contenta, ya se me va a pasar eso. ¿Desde hace cuánto no venías? Ah, no, fíjense que vine en julio. Vine en julio y pues a mí me encanta venir. Yo le digo a la gente que venga porque es bonito. ¿Por qué elige esta fecha? Porque quería estar una Navidad con ellos o un año nuevo con ellos. Aunque para muchos viajar desde el extranjero a El Salvador se complica a veces por trabajo o dinero. Niña Rosa lo hace con regularidad. Va a Estados Unidos a visitar a sus hijos. Ya rato viajo. Ya rato viajo. Sí, sí. Viajo para un lado y para otro. Viajo para Virginia también. Contrario a ella, niña Carmen no ha tenido esa oportunidad de viajar. Y sus hijos son las que la visitan cada cierto tiempo. Llegó temprano al aeropuerto a esperar a su hija, que no ve desde hace seis años. Un vuelo que estaba previsto llegar a las 7.45 no llevó a su hija. Pero eso no impidió que niña Carmen siguiera en la larga espera. Si ahí a la tosa ya no viene, pues entonces no podemos ir. En esta época aumenta la cantidad de personas que vienen al país a disfrutar del periodo vacacional junto a sus seres queridos. Es de recordarles que hace unos días la Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio en el que exonera del pago de impuestos a los compatriotas que traen bienes que no ascienden arriba de los 1.500 dólares. Parte de toda esta información que nosotros pudimos recabar durante el transcurso de la mañana. Regreso a la señal desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Buenas tardes.